Buenas tardes cuchupletillas Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno pues hoy es domingo Domingo 12 Domingo 12 de julio si no recuerdo mal Es ya de tarde, la verdad es que por la mañana no hemos hecho gran cosa sino recoger, hacer la comida y cosas cotidianas así que la verdad es que no hemos cogido la cámara para grabar Ahora dentro de un ratito vamos a hacer un directo en YouNow con todas las cuchupletillas que nos ven y estamos aquí Martina y yo jugando le hemos comprado de Primark esta alfombra típica que veréis o tendrán vuestros hijos y tal que son estas así alcochaditas de... esto no se mete en la boca, caca de... que es como de goma el caso es que estuvimos el otro día en Primark comprando unas cosillas también fuimos a comprar unas cositas que necesitábamos para el verano para Martina y tal y vimos esto al pagar en la caja cuando ya vas a ir a pagar pues lo vimos y valían 8 euros 10 piezas y la verdad es que estaba genial de precio porque en bazares chinos y en otro tipo de tiendas iguales te cuestan bastante más caritas y nada, hemos pensado que Jonathan cuando vuelva a ir a Primark o al centro comercial va a comprar dos paquetes más para llenar el salón ahora que Martina tampoco es que se mueva mucho la verdad es que... que no se mueve tanto porque pues está sentada jugando y tampoco gatea muy rápido ni nada de eso pues nos viene bien pero sé que cuando empiece a moverse un poquito más pues nos va a venir mejor comprar... que tener la alfombra hecha más grande así que... pues eso y nada, pues eso es lo que vamos a hacer Jonathan se está duchando porque también aparte después de hacer el yunao vamos a bajar a dar una vueltecita a andar ya sabéis que llevo casi un mes a dieta y... y me obligo a salir todos los días a andar una horita o así pero es que con el calor que está haciendo últimamente el maíz que estamos llegando a temperaturas de 40-45 grados es imposible tengo que tener el climatizador puff prácticamente todo el día puesto me da miedo sinceramente el día que me llegue la factura de la luz en casa pero es que si no no puedes vivir unos chorretones de sudor así que como ahora hace muchísimo calor vamos a hacer una hora siete y como siempre se saldrá se saldrá hasta las ocho y media nueve y luego ya cuando se vaya yendo el sol pues bajaremos a dar una una vueltecita mamá mamá a dónde vas a dónde vas a por qué vas qué pestañas más grandes ay qué pestañas mientras que la peque está jugando y Jonathan se está duchando voy a ver vuestros emails en fin que dije en el blog anterior que me gustaría cortarme el pelo por aquí y unas me dicen no te cortes el pelo que lo tienes bonito así largo y tal la verdad es que no tengo las puntas abiertas me lo cuido bastante pero no sé y otra sí córtatelo que te quedaría mejor así que por ahora me lo voy a dejar largo yo creo por ahora no no sé yo que luego te cuesta mucho que te crezca y que te crezca sano y voy a ver quiero ver a ver si veo aunque sea por aquí por internet alguna página online en el que te venga unos bikinis guachis yo estaba pensando en comprarme un bikini tipo así que sea por encima del ombligo y que me tape las estrellas para que no se me quemen con el sol pero no encuentro ninguno ninguno y de ese estilo me gusta mucho a ver si vosotras conocéis alguna tienda o algo que sepan donde pueden vender ves así que sea altito a ver si se intenta poner de pie que lo intento a veces no que te vas a caer mira las fuerzas con las piernas mira tu hija ¿qué haces? intentar subirse te estoy viendo a ver si lo que estás intentando es abrir el cajón y pillártelo no va a poner la hipbox es una brinca una cochefletilla pues nada oye que dentro de media hora o así ya comenzamos el directo nos hemos vestido bueno ya para estar listos para después salir a dar una vueltecita hoy voy súper rosita voy súper pinky he puesto esta camiseta que me parece súper bonita no sé si la veréis bien voy a acercar así tiene aquí unas tacheritas emplateado y tal y es como de gasita tiene varios forritos y luego lo que más me gusta es la espalda a ver si se ve a ver si os lo puedo enfocar bien ah bueno que tiene aquí un lacito no sé si se aprecia y también un forrito y se abre así es como más larga por detrás que por delante y no sé me encanta que ya os había dicho que que llevo así como casi un mes de dieta y estos pantalones antes no me varían encima son de Bershka que yo en Bershka no suelo comprar nada porque prácticamente no puedo y y me están fenomenal están genial así que y luego unas manoletinas que me encantan así que como veis el outfit de hoy es súper pinky súper veranieguito así que nada y Yany ya está aquí preparado hola mi niña es que gordita estás hoy no has dicho nada a las cuchufletillas si ¿no he hablado con ellas? no pues hola cuchufletillas estamos jugando al Akinator que es un juego que piensas una persona y te lo dice así que nada no creo que sea muy bien así que os leeré las preguntas yo ¿su personaje es real? es real es real como la vida misma bueno ¿es una mujer? sí por supuesto que es una mujer ¿su personaje es un cantante? ¿podrías cantar algo Tamara en voz alta? ¿qué canto? canta la macarena no es cantante termina termina ya que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena darle a tu cuerpo alegría macarena macarena no es cantante ¿su personaje es famoso? supuestamente sí porque es para gente conocida esto ¿su personaje es de Estados Unidos? no ¿su personaje se hizo famoso gracias a internet? sí ¿su personaje es mexicano? no ¿su personaje nació en España? sí ¿su personaje debe su fama a los videojuegos? no es patética los videojuegos ¿tiene más de 19 años? sí ya está hecha toda una mujer ¿su personaje está relacionado con el sexo? no ¿tiene mascota? no ¿su personaje tiene pareja? sí ¿su personaje tiene hijos? sí ¿su personaje está relacionado con el mundo de la moda? no ¿su personaje tiene un canal de YouTube? sí ¿lleva tatuajes? sí joder otra vez bueno esto lo cortamos porque voy a seguir ¿su personaje es real? otra vez ¿su personaje es una mujer? sí ¿su personaje es un cantante? he dicho que no ¿su personaje es famoso? sí ¿reside en Estados Unidos? no ¿se hizo famoso gracias a Internet? sí ¿es de México? no ¿nació en España? sí esto se ha vuelto loco esto me está reviriendo las preguntas ¿eh? una pregunta muy interesante Tamara ¿su personaje ha luchado contra marcianos? ¿marcianos? ¿sí o no? no ¿tiene más de un hijo? no ¿trabaja en Sálvame de Luz? no ¿su personaje tiene un canal de YouTube? sí ¿su personaje viste a la moda? no ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que es la moda? a ver pero se refiría a que si va todo de moda ¿tiene una hermana? no ¿su personaje es un brujo o una bruja? un poco bruja si que eres esto te tiene calado ¿eh? es que no de todas formas ¿tiene más de 30 años? no ¿alguna vez ha estado embarazada? sí ¿su personaje tiene los ojos verdes? sí ¿juega de 10? no pero piensa en anda pues sales tú pienso en Tamara Clarice youtuber de embarazo y blog qué cabrón cómo nos tienes nos tienes cogidísimo ¿eh? voy a dar a que sí a ver qué haces mira qué cabronazo qué cabronazo voy a tocar la naricilla con el cursor Tamara sales en el aquinato me estoy haciendo una foto para ponerla en Instagram Instagram es Instagram es Instagram es esa caja que veis ahí que está ahí en medio ¿qué es? ¿qué es? ¿qué esconde? escondía esto esa caja que veis ahí en medio ¿qué es? ¿qué esconde? escondía esto bueno pues estamos a 10 minutos del you know hoy prometo no clavarme ningún cuchillo creo Tamara bueno bueno vamos a ver cómo Tamara se hace la foto para Instagram ahí la vemos ahí está ahí está está dando polvo a la habitación porque ha subido la ventana hasta arriba y Martina mira mamá Martín ahora me la estás distrayendo Martín mira mamá Martín ahí 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 está oh la la va a haber otro you know yo he pensado una cosa que todavía no se lo ha dicho Tamara de sobre qué hacer en el you know si Tamara dice que sí lo publicará en Twitter o Instagram y hola 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 correr correr que está grabando por dónde iba y os aconsejo que lo veáis el domingo también hacemos you know y es justo antes de irnos de vacaciones así que ya no volveréis a vernos ya nos está oliendo el culito a playa eh ya no volveréis así que el domingo también pasaros a ver qué pensamos hacer porque preguntas y respuestas está muy bien que a lo mejor lo seguimos haciendo pero todo el rato preguntas y respuestas las preguntas se repiten y cosas por el estilo así que vamos a pensar en hacer temáticas yeee la del jueves va mola no os digo más no estoy haciendo spam yo no sé lo que es va a ser como y ahí lo dejo no va a haber cuchillos no va a haber cuchillos os saque queréis que os saque el cuchillo sube foto a Instagram yo ni tú con el móvil haz foto a Instagram hacer foto a Instagram correr hablar 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 ¿quién saldrá en el Instagram? hacer spam ahora correr correr ahora aquí puede no no todavía no que no le da fotos ay me estoy enfocando yo ya me hago una foto ya que estoy y nos vamos chicos acordaos el jueves jueves sobre 7 también sobre las 7 7 sí jueves 7 nos traéis aquí vale ala y nos vamos hay cuchufletillas que bien no lo hemos pasado en el directo bueno yo más porque yo no he tenido que que dormir a la peque pero me encanta hablar con vosotras conoceros un poquito más y estar con más cercanos y no sé que me mola me mola un montón ya os ha dicho Jonathan que el jueves va a haber Juneau que tenemos pensado hacer algo especial aunque no sé si sea el jueves o el domingo pero para cambiar un poquito la temática y que no sea siempre preguntas y respuestas puesto que hay gente que nos ve siempre y siempre se repiten las mismas preguntas y las respuestas y para esas personas es como un poquito injusto porque se les hace muy monótono y nada ahora vamos a ir a Carrefour mira el coche más bonito mira que precioso a mi me encantan los New Beetle siempre he dicho que cuando me compro un coche va a ser un New Beetle si fuera blanco o azul me encanta el nuevo me encanta el nuevo New Beetle es precioso precioso bueno pues eso vamos a ir al Carrefour que vamos a comprar cuatro tinterías que nos faltan y yo tengo ganas de cenar ensalada de tomate así que como estoy a régimen ya sabéis es lo que toca ya hemos tocado organizados estos de sin azúcar del del Mercadona que los comprimos el otro día por probarlos bueno en realidad estos solo eran para mí porque como llevo una dieta un poco estricta pues no puedo comer muchas cosas pero bueno el caso es que es que era sin azúcar y solo llevaba limón agua y hielo y estaba bastante bien y alucorante y y sabe bastante rico no sabe Jonathan pensaba que iba a saber más menos a limón ¿verdad? más más a dieta claro iba a ser agrio no iba a ser dulce claro pero está muy muy rico la verdad eso si tardan en deshacerse ¿verdad? parece que no puedes comértelo nunca acabamos de salir del Carrefour que hemos entrado prácticamente a por verdura y legumbre pero están todas ya pochas y bueno es que es domingo así que hasta mañana no creo que entre el fresco por así decirlo así que bueno es algo normal dentro de lo que cabe y y bueno dando una vueltecilla hemos visto las nuevas fombella de estas así que son que ya sabéis que tengo yo las de Frozen y las de los superhéroes Capitán América y todo este tipo tenemos todas porque Jonathan se trajo todas y ahora han sacado de la sirenita de la princesa Sophie que yo no la conozco mucho Martina no ve mucho Disney Channel que digamos Bema Clan y estaba también el novio del de Frozen que no sé cómo se llama el novio de Anna de Frozen el de Anna el novio del de Frozen el novio de Anna y la sirenita y quien más estaba la otra ah y la cenicienta que yo también la quiero dice Jenny que va a coger todas pero ahora solo quedaba la de la sirenita por la que hemos visto pero es tan mona que me encantaba y le he tenido que comprar y luego tengo todas en la nevera llenadas de agua no las utilizamos bueno las utilizamos para Martina porque como es agua minera la utilizamos para Martina cuando salimos y eso pero luego las rellenamos y las metemos en la nevera porque nos gustan mucho entonces son súper bonitas y ya vamos a al parque que esta chica va a todos para Torra a todos para Torra que ni son muy bonitas Gardi Gardi adiós 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 mi amor adiós cosa bonita ay que brazo le da su papa que tiene el arnés para bebés y a Martina le encanta la verdad dicen que no son muy buenos por las piernecillas pero este se mantiene sentado no se mantiene como colgona y bueno todo es malo en exceso ¿sabes? si te tienes ahí una hora puede ser malo seguramente pero un ratito pues está genial y Martina es que le encanta lo que era lo que era y ahora lo que era lo que era que era lo que era lo que era o yore utilizando Se ríe Mira, pasa Ay, no se derripe ¿Dónde vais? Mira ¡Fuera! 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 ¡Uuuuuh! ¡Ha vuelto! Martina nunca llora Qué tonta eres hija Te ríes por todo ¡Chao! Un poquito aquí dentro Aquí Aquí y... ¡Aaah! ¡No está! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, Mati! ¡Aaah! Ahí te vas a caer Pero... A mí me ha ganado esto, ¿no? Nos hemos estado haciendo una foto en este parque que es... Para mí súper bonito, me parece Que tiene árboles preciosos Nos hemos estado haciendo unas fotitos Que algunas veréis por Instagram seguro O por Twitter Snapchat Snapchat no creo Snapchat no lo veo Snapchat yo sola para... Para hablar con las cuchufletillas Que ya va siendo hora De... Retirarnos Porque... Parece... Que es por la tarde Pero por lo menos ya son las 10, ¿no? Te lo digo a lo mismo No, pero bueno... Ya son las 10 Las 9 y media, además algo No, 9 y media Menos 25 Las 10 menos 25 Y hemos salido a las 8 o así, ¿no? Sí, 8 y 10 Hemos dado la vuelta Hemos caminado Hemos hasta el parque Y ya para casita Que yo voy a... A cenar gazpacho Que me apetece un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón Que ahora con el calor es lo que me apetece Yo... En verano viviría... Con gazpacho solamente Me inyectaría venas Y Jonathan, ¿qué vas a cenar? No sé Jonathan no sabe qué quiere cenar Hay un mar de dudas No sabe qué quiere cenar Y Martina va a comer guisantitos con jamón Nunca los ha probado así que... Tenemos un mar de dudas a ver si le gustará o no Aparte de que ya tenemos pensado Jonathan y yo Que a partir de los 8 meses Vamos a introducirle los alimentos sólidos Vamos a hacer el método BLV Porque Martina últimamente está comiendo mal No porque no le guste lo que come Pero tampoco es el BLV ¿A partir de cuándo se le da alimentos sólidos al niño? A partir de los 8 meses ¿De daño? No, yo creo que no No, tampoco tengo ni idea Bueno, que Martina últimamente está comiendo así un poco mal No mal porque... Come de todo Ella siempre... La verdad es que come bastante bien Todo lo que le pongan lo suele comer Pero sí que es verdad que con el calor Y todo pues... Las papillas pues calientes y eso le cuesta más tomárselas Así que... A ver... Si a partir ahora de los 8 meses 8 meses, 8 meses y medio Yo creo que ya va a partir del agosto ¿Sabes? Ya cuando vengamos de vacaciones y tal Empezaremos con el método BLV Porque ya también vemos que Martina administra bastante bien ella La comida Se la lleva a la boca tanto el pan como galletitas sin gluten De esas para bebés Frutita, le damos sólida como plátano Manzana Y la verdad es que... Que no se ha atragantado, se administra bastante bien También hemos dado pavo Pechuga de pollo Pollo también Pollo Pollo Vamos pollo Y la verdad es que... Bastante bien Sí que es verdad que... Que yo veo que tal vez come a menos que con... Las papillas y eso Porque guarrea más lo chupa Y a lo mejor luego lo tira Pero bueno... Vaya... Que para lo que está comiendo la pobre últimamente Eso me ha quitado las calas Aunque... Ya sabéis que cada niño es un mundo Cada niño... Tomás que es un superestato bueno Ya sabéis que cada niño es un mundo Que cada niño come un poco más, come un poco menos Se come un tarrontero, se come dos cucharadas Lo importante es que coma y que esté bien Así que eso, nos vamos a casa Que hoy ya es la gala final de Supervivientes Y... Y la vamos a ver A ver quién gana Así que nada Los vemos